Cierro mis ojos y abro los de mi alma para ver tu hermosura y contemplarte Cierro mis ojos y abro los de mi alma para ver tu hermosura y contemplarte Cuán grande eres Dios Cuán grande es tu amor y tu fidelidad es infinal es infinal Cierro mis ojos y abro los de mi alma para ver tu hermosura y contemplarte Cierro mis ojos y abro los de mi alma para ver tu hermosura y contemplarte Cuán grande eres Dios Cuán grande es tu amor Y tu fidelidad es infinal Es infinal Cuán grande eres Dios Cuán grande es tu amor Y tu fidelidad es infinal Es infinal Cuán grande eres Dios Cuán grande es tu amor Y tu fidelidad es infinal Es infinal Cuán grande es tu amor Y tu fidelidad es infinal Y que rico poder compartir nuevamente con todos ustedes aquí frente al Sagrario Unidos en la oración Unidos de corazón Para ponerle a nuestro Señor todas nuestras intenciones Hoy queremos desde aquí Desde la arquidiocesis de Manizales Acompañar a todos los enfermos Hoy queremos pedirle la intercesión a la Santísima Virgen María Y hoy en este día Mariano pedirle a ella su amor, su protección Y que sea ella nuestro amparo, nuestro refugio A ella la mujer más bella de las criaturas Que sea la Virgencita la que nos ayude a salir de todas las crisis Y que por medio de su amor nosotros podamos ver el rostro de nuestro amado Hijo Jesús De Él que todo lo puede Él que hace posibles todas las cosas Él que hace nuevo y renueva y restaura nuestros corazones Así que pidámosle a la Virgencita Por su intermediación Que su intercesión es tan poderosa y sublime Que Jesús escuche nuestras súplicas Hoy quiero ofrecerla por ti Por los enfermos de tu casa Por los enfermos de tu familia Y esta coronilla En reparación de todos los ultrajes y sacrificios Que se han hecho A tu inmaculado corazón A tu sagrado corazón Jesús Por esos dolores que tuviste que soportar Santísima Virgen María Aquí estamos unidos contigo Al pie de la cruz Al pie del sagrario Acompañándote Amado Jesús Y nos encomendamos entonces Por la acción del Espíritu Santo Para que sea Él también iluminando nuestras vidas Que sea Él Ese paráclito que esperamos tanto en nuestro corazón Para transformar Y ser fuego en nuestros corazones Y poder irradiar esa llama de amor En todas las vidas Con las cuales tenemos contacto Que sea el Espíritu Santo Que seas tú Señor Que sea la Santísima Virgen María Quien actúe en esta tarde De misericordia En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María Siempre Virgen Padeció Bajo el poder de Poncio Pilato Fue crucificado Muerto y sepultado Descendió a los infiernos Y al tercer día Resucitó Entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado A la derecha de Dios Padre Todopoderoso Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión de los santos El perdón de los pecados La resurrección de la carne Y la vida eterna Amén Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Danos hoy nuestro pan de cada día Como también nosotros Las ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Dios Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Esta primera casilla Queremos ofrecerte la Señor Por todos los enfermos Los que están postrados En una cama de un hospital Para que tu Señor Se hace esa esperanza Y se hace esa salud Que necesitan ellos En este momento Padre eterno Padre eterno Te ofrezco el cuerpo Y la sangre El alma y la divinidad De tu amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo Como propiciación De nuestros pecados Y los del mundo entero Por su dolorosa pasión De misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión De misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión De misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión De misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión De misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión De misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión De misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión De misericordia de nosotros Y del mundo entero Padre eterno Te ofrecemos el cuerpo y la sangre El alma y la divinidad De tu amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo Como propiciación De nuestros pecados Y los pecados del mundo entero Esta decena Queremos ofrecértela Señor Por aquellos Que Están enfermos En el espíritu Por aquellos que Tienen sed de ti Señor Y no pueden saciar su sed Permite Señor Ser esa luz En este momento Para cada uno de ellos Y que busquen en ti Esa verdad Ese manantial de agua viva Que puedan ellos Confesar sus faltas Y poder tenerte de nuevo En unidad Con el Espíritu Santo Y el Padre Que todo lo puede Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Padre eterno te ofrecemos el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad De tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo Como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero Hoy Señor en esta casilla queremos ponerte a los niños Que se encuentran en un estado de salud débil Y por las almas que tu Señor has querido enviar a este mundo Que por egoísmo humano se ha decidido no darles la oportunidad de compartir con nosotros Este mundo que has enviado para cada uno Para compartir, para crear, para juntos construir tu reino Señor Permite Señor que estas almas santas Encuentren en el cielo Un mensaje para toda la humanidad de piedad De amor y de misericordia A cada una de ellas nos encomendamos Y tu Señor mira nuestros pecados y los pecados del mundo entero Para que se acabe el aborto Señor Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero En esta cuarta casilla Señor queremos poner nuestras enfermedades Las enfermedades propias, la tuya, la mía Y queremos si estás sano en este momento Darle gracias a Dios Porque todos sabemos que la salud es un tesoro Porque todos sabemos que gracias a su amor nosotros podemos compartir Y que esa salud que Él nos ha dado Pueda ser para nosotros fortaleza Para anunciar tu palabra Para decir que estás vivo Para sentirte cerca Para agradecerte con el corazón Porque un corazón agradecido Porque un corazón agradecido no olvida Y nunca olvida ese sacrificio que Tú hiciste por nosotros Desde la cruz Por derramar la sangre por nosotros Señor te pedimos perdón Y te damos gracias en este momento por nuestra salud Porque estamos vivos Porque podemos decir Que podemos caminar, podemos comer, podemos hacer ejercicio Podemos hacer muchas cosas que muchos otros no pueden Y como obra de misericordia Señor nos unimos a ellos Aquellos que no pueden Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Esta última casilla Señor, queremos ofrecértela por aquellos que en este momento se encuentran partiendo a tu encuentro, por aquellas almas del purgatorio que necesitan salir también de ahí y llegar a la morada eterna. Hoy oramos por tus familiares que han fallecido, hoy oramos por aquellas personas especiales para ti, para tu familia que han fallecido. Aquellas personas que son especiales para nosotros, que o bien se encuentren en el cielo o bien se encuentren en el purgatorio. Sepan que aquí hay alguien orando por cada uno de ustedes y por su eterno descanso. Cantemos todos juntos esta última decena. Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Oh sangre y agua que brotaste del sagrado costado Nuestro Señor Jesucristo Como fuente inagotable de misericordia para nosotros En ti confío En ti confiamos Señor En ti confiamos Santísima Virgen María Acompañándote aquí en el sagrario Porque sabemos que tú estás aquí con nosotros Acompañándote a ti San José Porque también tú estás donde está María Y donde están ustedes dos está Jesús Hoy les damos gracias a ustedes Sagrada Familia A ustedes familiares, amigos que se encuentran al otro lado de la pantalla Nos encomendamos a sus oraciones Y nos encomendamos a su amor Al amor de Jesús Amor que todo lo puede, amor que todo lo transforma Amor que no es imposible Un amor puro y sano Que podamos nosotros poder reflejar A través de ellos Esa luz que necesita el mundo Para nosotros ser evangelio vivo Eso es lo que debemos hacer, amigos Ser evangelio vivo Amar, orar Perdonar a los demás Y mirar en esa oración que Cristo nos enseñó La clave de la felicidad Aceptar la santa voluntad De nuestro Señor Jesús en nuestro corazón Dios los bendiga a todos Un feliz fin de semana Nos vemos mañana de nuevo aquí Desde el sagrario Desde esta capilla del Arquidiócesis de Manizales Un abrazo para todos Unidos en oración Unidos en el sagrario Y Dios los bendiga En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Nadie No ha encontrado como a ella Nadie Nadie comparado a su grandeza Nadie ni en el cielo ni en la tierra Nadie Tan humilde y con tanta ternura Nadie comparado a su fidelidad Nadie que desprenda más bondad La más perfecta La más perfecta de las criaturas La que me guía y siempre me ayuda La que me envuelve en sus brazos de madre Me da su aliento Pasé lo que pasé Ella es mi vida La Santa María La luz de mis noches La que me ilumina Nadie más bella Mi madre del cielo Me miro en sus ojos Me miro en sus ojos Y encuentro el sendero Nadie No ha encontrado como a ella Nadie Nadie me enseñó más su confianza Nadie que ilumine más mi fe Nadie La más perfecta de las criaturas La que me guía y siempre me ayuda La que me envuelve en sus brazos de madre Me da su aliento Pasé lo que pasé Ella es mi vida Ella es mi vida Mi morenita La luz de mis noches La que me ilumina Nadie más bella Mi madre del cielo Me miro en sus ojos Y encuentro el sendero No ha encontrado como a ella Nadie para llevarme a Jesús Con ella el dolor cobra sentido A los pies de la cruz La más perfecta de las criaturas La que me guía y siempre me ayuda La que me envuelve en sus brazos de madre Me da su aliento Pasé lo que pasé Ella es mi vida Santa María La luz de mis ojos La que me ilumina Nadie más bella Mi madre del cielo Me miro en sus ojos Y encuentro el sendero La luz de mis ojos La luz de mis ojos La luz de mis ojos Quintena que le muñen La luz de mis ojos